¿Cuántos agradecidos hay de acá? A ver todos los agradecidos, usen sus manos Agradecido por ti, agradecido por ti Jesús Agradecido por ti, agradecido por tu bondad Por lo que hiciste es por mí, por lo que hiciste es por mí en la cruz Y gracias Jesús, y gracias Jesús Agradecido por ti, agradecido por ti Gracias Rey Agradecido por ti, agradecido por tu amor Por el precio y la cruz, por el precio y la cruz Por mí Y gracias Jesús, y gracias Jesús A ver donde están los agradecidos en esta noche Digan un amén No, yo quiero escucharlos todos A ver donde están los agradecidos Pueden decir gloria a Dios en esta noche La gloria y la honra sea para ti Señor Vamos una vez más diciendo Agradecido por ti, agradecido por ti Jesús Agradecido por ti, agradecido por tu bondad Por lo que hiciste es por mí, por lo que hiciste es por mí en la cruz Y gracias Jesús, y gracias Jesús Agradecido por ti, agradecido por ti Jesús Dígaselo Agradecido por ti, agradecido por tu amor Por el precio y la cruz, por el precio y la cruz Por el precio y la cruz, por mi Y gracias Jesús, y gracias Jesús A ver cuántos están en victoria en esta noche A ver donde están los hijos de Dios que están en victoria Hay victoria en Cristo Y hoy le decimos al Señor Gracias, gracias Señor Porque tú nos has dado la victoria Debemos dar gracias, debemos dar gracias Debemos dar gracias en todo Debemos dar gracias, debemos dar gracias en todo Pero gracias a Dios, que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor, Jesucristo Pero gracias a Dios, que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor, Jesucristo Y viene, viene, viene mi mambo, dice así Gracias Señor Porque tú has cambiado mi lamento en gozo Y es por eso Señor, hoy te digo gracias y gracias y gracias Amado Aleluya Nos estamos gozando hermanos, amén Amén Gracias por ver el video